Yo creo que en otras experiencias que me han tocado, también tiene un papel muy importante la famosa sociedad civil organizada, que también ha sido, por qué no decirlo, de repente ultrajada y han, en el privilegio del micrófono de la mañana, descalificarlos porque tenían algún cochupo o chanchullo. Pero yo creo que también la participación, dirían, bueno, pero qué interés crítico tiene. No, es que sí hay un interés legítimo de impulsar y de volver, también de denunciar y de ser más activos. Bueno, sería un fuerte debate porque podrían no tener la influencia en este tipo de denuncias que hacen personas directamente agraviadas. Por ejemplo, en el caso de que alguien adquiriera un inmueble que ni siquiera está desposeído, que está sujeto al litigio, etcétera, bueno, ese es el primero a su esfera jurídica, pero finalmente son bienes ya también que entraron a la esfera del poder público. Entonces, si hay un interés, ¿dónde quedaron esas asociaciones o grupos que tienen en su objeto social, que no es de lucro, promover las acciones legales pertinentes? Ha faltado también, o yo recomendaría también el impulso de que todos, como ya lo he dicho en otras ocasiones, participemos en la defensa del mundo. Sí, nada más que recordemos que recientemente, por ejemplo, los agricultores en Chihuahua de inmediato les congelaron las cuentas como una forma de revanchismo ridículo, porque 24 horas después tuvieron que descongelárselas porque no había ningún sustento para ello. Entonces, las asociaciones a las que te refieres también están sujetas a que en un momento determinado se vayan contra ellos. Hay muchísimos que ya no reaccionan por miedo, porque estamos en el mandato de la venganza, ¿no? De que si no estás... ¡Gracias!